Valentina de etiqueta negra, polvo tipo taquifuego, más, chamoy, le aventamos el limoncito, sal de grano, revolvemos, que quede bien revolvido. Pepino sin centro, lo rellenamos de nuestra revoltura, se la echamos toda y toda y toda, le aventamos polvo de taquis arriba, y le aventamos más limoncito, esto está quedando una delicia. Provecho, salud y algo tranquilo. Me heo. Dí ho. ¡Gracias!